Hola amiga. Hola, ¿qué hay de nuevo? Yo fui al hospital por la tarde ayer. ¿Puede repetir lo que dijo usted? Yo fui al hospital por la tarde ayer. ¿Por qué? No te preocupes, todo está bien. Mi madre sabe cuidar los enfermos. Ella es enfermera. Bueno, ¿a qué se dedica tu padre? Mi padre es el peluquero. ¿Me podría decir dónde trabaja tu padre? Mi padre trabaja en el salón de Greyclips, enfrente del centro recreativo y círculo de la biblioteca. Tengo que cortarme mi pelo. Chao. Adiós. Disculpe, ¿vas bien para la peluquería de Greyclips? No estoy seguro. Un momento. Date prisa. Topa a la derecha en la avenida centro. Baja esta avenida hasta llegar a la tarde en la limusina. Dobla a la izquierda y sigue derecha tres cuadras. Esta en la izquierda en la esquina de avenida Pedro General y calle limusina. Gracias. Vale. Que te vaya bien. Hola, yo me pierdi. ¿Puedes ayudarme? Sí, claro. ¿Dónde quieres ir? La peluquería de Greyclips. Yo tengo que ir porque yo necesito cortar mi pelo por la tarde hoy. Dobla a la derecha en la cruce. Sigue derecha una cuadra. Gracias. No te pierdes. Se prohíbe fumar. Cuida tu cigarro, por favor. Lo siento mucho. ¿Puedes cortar mi pelo ahora? Si, 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 en la silla. Sigue en la licor. Gracias.